... Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches. Lleno, lleno estoy yo de toda la cerveza que me he bebido. Y la verdad es que, bueno, pues sí, la verdad es que... ...hoy venía a hablaros de mi último trabajo, ¿no? Porque yo soy expendedor de piloto de metano y octamajes nobles. En fin, soy gasolinero. Pero es que cuando quieres ligar eso funciona que te cagas, ¿sabes? Cuando te dice una... ¿Y tú en qué trabajas? Digo yo, yo soy expendedor de piloto de metano y octamajes nobles. Claro, el problema ha llegado cuando te invita a su casa a cenar, ¿sabes? Y estás cenando con la familia y te dice la madre... ...me ha dicho mi hija que eres expendedor de piloto de metano y octamajes nobles. ¿Qué trabajas en la NASA? Digo, no, soy gasolinero. ¿Gasolinero? ¡Vete a la mierda! Digo, no, señora, no, pero que tengo tierras. ¿Que tienes tierras? ¿Por qué está la mierda? Cabo encima nos tocará coger almendras en verano, por lo que pica. Sí, la verdad es que he tenido varios casos así. Una vez salí con una sordomuda. Sí, lo entendió también un poco mal. Me invitó también a su casa a cenar. Y me dice su madre, uy, dice, ¿qué me ha dicho mi hija? ¿Que tienes un pollo y un piso? Digo, no, señora, no. Digo, yo le dije a su hija que tengo un pollo que me lo piso. En fin, licititudes, licititudes del sistema lingüístico. Y yo la verdad es que siempre lo he tenido un poco difícil con las mujeres, ¿no? La verdad es que no lo entiendo porque yo soy un tío muy simpático, muy agradable, soy un tío limpio. No sé, porque no me funciona, ¿sabes? Pero que, claro, un día le digo a una tía, guapa, guapa, pelináis, wonderful, que eres más bonita que un remolque recién pintado. Digo, podríamos quedar algún día, ¿no? Y dice, sí. Diferente esta tarde a mi casa que no va a haber nadie. Y efectivamente no voy a nadie. Yo no entiendo, yo tampoco es que sea feo de todo, ¿sabes? O sea, yo lo que tengo es una belleza peculiar como el koala. En fin, yo lo que tengo es belleza interior. Yo derrocho belleza interior. He dejado una poca ahí en el váter, por si alguien quiere. Fijaros si tengo belleza interior, que el otro día me hicieron una radiografía e hicieron postales. Se la están vendiendo a Yolokiri en Santa Pola. Creo que el frica ha pillado una. Es que voy derrochando belleza interior. Esta tarde, le he soltado un pastelito aquí a Pepe. Dice Pepe, ¡ah, me cago en la leche! ¿Pero qué ha hecho esto? Digo, ah, Pepe, tranquilo, qué sé yo yo. Dice, pues que sepa una cosa, ¿eh? Que voy a dar parte a la policía. Digo, Pepe, como si se la quiere dar entera. Podéis aplaudir si queréis, ¿eh? Gracias. Es que murió mi abuela. Mi abuela murió, que el paz descanse. Y ahora lo necesito, que me digan guapo. Ay, qué guapo queréis. Y que me aplaudan. Guapo. Gracias. Pero yo hoy venía a hablaros de mi trabajo, ¿no? De la gasolinera, de lo pesada que es la gente en la gasolinera. La gente es muy pesada. La gente se cree que el gasolinero lo tiene que saber todo. Y eso no es así. Porque yo estoy para echar gasolina. Yo no soy un GPS humano. Y es que viene la gente. Y claro, viene uno y le dice... Estoy ahí echándole gasolina. Y me dice, oye, ¿eres de aquí? Digo, sí, soy de aquí. Y me dice, ¿y el bar ese de ahí vende menús o qué? Digo, pues no lo sé, la verdad. Digo, no sé si vende menús. Dice, ¿y trabajas aquí y no sabes si el bar vende menús? Digo, pues no, no lo sé. Y me dice, ¿qué? Y el de la tienda esa de coches, ¿vende coches o qué? Digo, no, vende menús. ¿Te jodé? Pero claro, ¿cómo está harto de que le vacile? Me dice, bueno, bueno, tranquilo, tal, no sé qué. Dice, oye, dice, los pisos y esos de ahí, dice, ¿cuánto mide? Y digo, pisos y esos de ahí, digo, ¿cuál es? ¿Los blancos o los amarillos? Dice, pues no sé, los amarillos, digo, los amarillos 90 metros cuadrados. Y me dice, ¿y los blancos? Digo, sí, también, 90 metros cuadrados. Claro, el tío se queda rayado. Me dice, oye, ¿y los pisos y esos de ahí, cuánto valen? Digo, ¿cuáles, los blancos o los amarillos? Y me dice, ¿sí? ¿Los blancos? Digo, los blancos 120.000 euros. Dice, ¿y los amarillos? Digo, sí, también, 120.000 euros. Dice, oye, ¿qué pasa, tío? ¿Para qué me estás vacilando o qué? ¿Te caes que te das una pregunta sobre los pisos, me dicen los blancos o los amarillos y luego miden lo mismo y valen lo mismo? Digo, no, hombre, no, ¿cómo te vas a estar vacilando? Yo estoy aquí echando gasolina y ya está. Digo, es que los blancos los hizo mi padre. Me dice, ¿y los amarillos? Digo, sí, los amarillos también. Pero el caso más toca pelotas para el gasolinero es cuando estás un domingo por la mañana con más faena que el chapista de Mazinger Z, estás ahí, pim, pam, venga, vamos, que te pongo, tal, ves, guapa, no lo perigáis. Y llegas y te escuchas a lo lejos. Y te ves venir el típico tunic. Y te escuchas, guicha, 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 taquiqui, guicha, guicha. Y te ves venir cuatro en el coche, sin camiseta, que dice uno al otro, ¡Eh, Johnny, dale mapo a la radio! Dices, no, tío, que no escucho tu voz, ¿qué? A estos del tunic se les distingue, básicamente, os voy a explicar bien, para que los conozcáis, porque llevan un pendiente así, ¿sabes?, que parece una llanta. Llevan el pelo así, pa' aquí, pa' acá, pa' allá, ¿sabes?, que parece una gallina matasco, bazo. El cuerpo lleno de tatuajes, que llega un momento que cuando llevan dos días de fiesta y se acartonan, empieza a aparecer un cómic, y su novia normalmente es la Jenny, la Jessie, ¿sabes?, que lleva el pantaloncito este a campana, ¿sabes?, el toro y el cordoncito. Y entonces llega y te dice, ¡Eh, Agustín, tío, échame cinco euros fiaos! Digo, es que no puedo, tío, es que no puedo. Dice, ¿eh?, ¿es que no me conoces o qué? Digo, sí, si por eso no te lo he hecho, porque te conozco. Cabrón, que madrugas para estar más tiempo sin hacer una gasolinera, no es todo malo. Porque qué bueno tiene la gasolinera. La gasolinera tiene que estar al aire libre. ¿Y qué es lo que pasa? Que te puedes dejar caer una yema cuando quieras. Puedes hacer así, ¡Eh! Y como no lleva nombre, a ver quién dice que es tuyo, ¿sabes? Claro, y un día estaba ahí, de resaca, ¿sabes?, sin haber dormido, con la boca como una alfombra, y el estómago más revuelto que la casa de Julián Muñoz. Y estaba ahí, echándole a un tío, y estaba soplando el aire, ¿sabes? Y escuchaba, ¡Eh! Y digo, esta es la mía. Porque tenía el aire a favor. Que iba para allá, estaba el siguiente aquí, yo aquí, y iba el aire para allá. Y digo, esta es la mía. Y me dejé caer una yema. Y es que era un pedo de estos de Valladolid, ¿sabes? Un pedo de estos que hacen, ¡Valladolid! Que se confunde entre el ruido y el aire, ¿sabes? Y digo, echándole, y entonces te das cuenta de lo caprichosa que es la naturaleza. Porque se para el aire. Y claro, cuando eso empieza a rezuar, ¿sabes? Tú ya no te puedes escapar, ¿sabes? Porque era un pedo de esos carretillas, esos que te siguen, para donde vayas, te persiguen, ¿sabes? Como un hijo tonto, papá, 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 papá. ¿Qué te quieres? Esto no es mío. Entonces saco yo mi máxima inteligencia, ¿sabes? Y digo, me dice el tío, hostia, huele mal, ¿eh? Y le digo, sí, sí, qué verdad. Digo, es un vecino que tiene vacas. Claro, es la ventaja de vivir en un pueblo, ¿no? Digo, sí, es un vecino que tiene vacas. Dice, hostia, pues se le habrá muerto alguna, ¿sabes? Digo, sí, el padre de la campeona del mundo de judo, que tiene vacas, ¿sabes? ¿Os imagináis? Bueno, no, no imaginaros nada. Pero sí, coño. ¿Os imagináis la campeona del mundo de judo, que es de mi pueblo, ¿sabes? Isabel Fernández. ¿Os imagináis echarle un polvo y dejar la media? Te empiezas a hacer mayuque, mión sotogari y poncho genaje y te dejas hecho un pastel. Es que tenemos un pueblo lleno de gente emprendedora. Tenemos la campeona del mundo de judo. Tenemos Juanjo de Gran Hermano, que ganó Gran Hermano hace cuatro años. Tenemos Kiko el Bolseador, la Sensación Martínez. Claro, eso es un problema, ¿sabes? Porque el boxeo deja secuelas. El boxeo deja secuelas porque yo cuando lo invito a cenar a mi casa, ¿sabes? Cuando suena el microondas, que suena la campana, me toca aprender sparring. Me toca aprender sparring. Y luego pues tenemos los pequeños comerciantes, que si toma esta radio, toma esto, toma estas llantas, toma lo otro, que si toma un trozo de esto, ¿sabes? El pequeño comercio, el pequeño comercio del pueblo. Y la verdad es que, bueno, pues la gasolinera, pues vienen los amigos a verme, ¿no? Viene el Pepe, el de los huevos repes. El dieguillo, que le llamamos el cieguillo porque va siempre ciego. El momia porque va siempre liado. Y yo qué sé, pues vienen, fumamos, hacemos una hoguera, somos chuletas. Yo qué sé, lo típico que se hace una gasolinera, ¿no? Y claro, pues vienen y es que son gentuzas, son gentuzas. Y mi madre me dice, no te juntes con ellos, no te juntes con ellos. Y yo, no, mamá, si son ellos, si son ellos, no se juntan conmigo. Pero claro, es que vamos al bar y es que me dejan en evidencia siempre, ¿sabes? Porque claro, estamos en el bar y llego al camarero, ¿qué le pongo tal? Dice, dice el cieguillo, dice, ¿tienes anca de rana? Dice el camarero, sí, claro. Dice, pues pega un salto y traemos una cerveza. Luego está el Pepe, el de los huevos repes. Que este es un personaje muy peculiar. ¿Por qué? Porque en su familia se llaman todos Pepes. Se llaman el padre Pepe, la madre Peppa y el hijo Pepe. Esa familia, a la hora de comer, parece una traca. ¿Por qué? Porque dice, Peppa, pon, pon, para Pepín. ¿Qué? Para Pepín, pon, pon. ¿Qué? Es muy complicado, es muy complicado. Es muy complicado. Pero luego es que el gasolinero le toca hacer de psicólogo. Es como la madre de la Coca-Cola. Te toca hacer de madre, de psicóloga, de ama de casa. El gasolinero es igual. Te viene la gente contándote sus problemas. Claro, yo estoy ahí y tengo que hacerlo todo. Y yo no puedo con todo. Y me viene un abuelete y me dice, ¡Ay, qué mal que estoy! ¡Ay, qué mal que estoy! Digo, ¿qué te pasa, Paco? ¡Ay, qué pongo mal! Es que mi mujer está muy enferma. Está muy enferma. Ha venido a visitarle el alemán, el Alzheimer. Digo, digo, no, Paco, no pasa nada, hombre, no pasa nada, no pasa nada. Hay enfermedades que son peores. Hay enfermedades que son peores. Dice, no, hombre, no. Digo que sí, hombre. Digo que el Parkinson, por ejemplo, es peor que el Alzheimer. ¿Qué dice, hombre? ¿Cómo va a ser el Parkinson mejor, peor que el Alzheimer? Digo, que sí, hombre, que sí. Que el Parkinson es peor, que no, que sí, que no. Digo, mira, Paco, yo te digo una cosa. Digo yo, para que se me callan los cubatas, prefiero que se me olvide pagarlos. Necesitaba, necesitaba, necesitaba descansar, necesitaba irme un poco. Digo, bueno, estoy muy incómodo aquí. Los colegas, esto, lo otro, el trabajo. Digo, tengo que irme a un sitio a descansar. Y me fui a Ibiza a descansar y acabé trabajando de chapador. Chapando discotecas. Que ahí me sirvió mucho los estudios que yo tenía, porque yo estudié antropología. Estudio los antros. El space, el pachá, el matiné, el spook. Y lo que me di cuenta en Ibiza, que allí la gente no trabaja. Allí la gente en Ibiza no trabaja. Allí son hackers. Son tiburones de Wall Street. Porque allí la gente no trabaja, allí la gente invierte en bolsa. Eso queda ahí. En fin. La verdad que, bueno, ha sido un placer estar esta noche aquí con todos vosotros. Y de verdad que ha habéis sido un público maravilloso. Muchas gracias a todos. Espero que lo hayáis pasado bien. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.